En conferencia de prensa, el licenciado Pedro Luis Noble Monterrubio, secretario de Salud de Hidalgo, hace un llamado a la población hidalguense a tomar medidas preventivas en esta temporada invernal para evitar brotes de influenza. La influenza estacional está circulando, el virus H1N1 está circulando, el H3N2 está circulando y bueno, va a haber más contagios, seguramente vamos a tener más casos en esta temporada. Lo importante aquí es prevenir, que hagamos conciencia en la comunidad, en la escuela, en la familia, mantengamos medidas higiénicas, el lavado de manos, tener la habitación ventilada y con presencia de luz solar, detocer dentro del ángulo interno del codo, usar cubrebocas si se preparan alimentos y uno tiene algún mal respiratorio para evitar precisamente que una gota saliva pueda contaminar y la atención médica inmediata que pueda uno ir a solicitar el no automedicarse, serían las recomendaciones básicas. ¡Gracias!